Es Domingo Adiós, 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 pequeña demoisela Adiós, 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 tan tímida y rebelde Y en vez de hablar de amor, tan solo digo adiós Adiós, 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 pequeña demoisela Adiós, 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 yo sé que tú me quieres Ayúdame a empezar y mírame al pasar Solo vivo de un adiós que regala sin mirar Solo vivo del olor que me dejas al pasar Y hace un domingo más, que paso en soledad Adiós, 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 pequeña demoisela Adiós, 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 tan tímida y rebelde Y en vez de hablar de amor, tan solo digo adiós Adiós, 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 pequeña demoisela Adiós, 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 yo sé que tú me quieres Ayúdame a empezar y mírame al pasar Adiós, 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 pequeña demoisela Adiós, 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 tan tímida y dale Gracias.